Seguimos hablando de Star Wars, esta vez de Battlefront, pero también de Rainbow Six Siege y de otros temas interesantes entre los titulares de hoy. Como veis, soy Gustavo Maeso y este es tu Daily Fix del 22 de octubre de 2015. En la web, en IGN España, tenemos un artículo con el que te vas a poner al día sobre Rainbow Six Siege, un juego de esos que levantaron aplausos en la conferencia de Ubisoft, en el E3, pero que luego se han perfilado como algo que no está hecho para todos. Porque obliga a jugar en equipo, pensar la jugada, tener paciencia y sobre todo saber de qué va este Rainbow Six antes de meterse a pegar tiros. El resto es todo tecnología al servicio de la lucha antiterrorista. ¿Quieres saber cómo se usa una pistola en espacios cerrados? Pues tenemos la respuesta en la web y, oh, sorpresa, tiene 11 misiones para un jugador. Si te creías que la beta de Star Wars Battlefront era un buen resumen, prepárate, porque se han dado a conocer unos cuantos modos de juego que lo harán más interesante, como las batallas a secas entre rebeldes e imperiales con ayuda de la CPU, las heroicas con personajes icónicos, héroes y villanos con tres jugadores por bando, al azar en batallas 6 contra 6 acompañados de esbirros random. Y también hay misiones de entrenamiento, porque no todo va a ser saltar al online, pero es que aún faltan semanas para ese 19 de noviembre y hasta entonces no sabremos qué tal funciona la fuerza en consolas y PC. Ah, y el online, tú sí que eres difícil de controlar. A principios de mes, en la New York Comic Con, ya pudimos echar un primer vistazo a la premiere de la nueva temporada de Expediente X. Y es que hasta su estreno a principios de 2016 parece que es de lo más esperado por los fans, porque vuelven Milder y Scully, más o menos conservaditos, con métodos bien distintos como vimos en Californication. Y con ganas de averiguar qué verdad es esa que está ahí fuera. Nosotros, fuera lo que se dice fuera, lo que encontramos es fresquito estos días. A ver qué encuentran los expertos. Dejamos de lado la PC Master Race, que juega en otra liga para comparar las versiones que tenemos de Assassin's Creed Syndicate, las de Xbox One y PlayStation 4, las que más se van a vender, según está el panorama, y las que sirven para poner una frente a otra. Porque si el año pasado la consola de Microsoft ofrecía una experiencia mucho más suave desde el primer día, parece que en Ubisoft han hecho los deberes y este Assassin's Creed se ve fluida en ambas máquinas. Es más, notamos un ligero aumento de resolución en la versión de PlayStation 4 frente a la de Xbox, aunque en la práctica pueden parecer idénticas. Eso sí, nos queda por jugarlo entero y a conciencia para saber cuál de las ediciones es más aconsejable, aunque desde Ubisoft no se mojan y dicen que son idénticas. DLCs aparte. Las comparaciones son ociosas, que no odiosas. Aunque si me comparamos a mí con Eva Blanco, ahí sí que son odiosas. Eva volverá, volverá en breve. Esto ha sido todo en tu Daily Fix de hoy. Recuerda que podréis ver muchos más vídeos en nuestra web, en IG en España, en nuestro canal de YouTube y con las aplicaciones gratuitas para Xbox One y PlayStation 4. Os esperamos en todos esos canales. Vamos a ver. Gracias por ver el video.